Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada de la Semana UNIPE Virtual. Hoy nos toca, con mucho placer, compartir una conferencia de Gloria Edelstein, cuyo título es Revisitar, Resignificar y Recrear las Enseñanzas en la Formación Docente. Corresponde a la línea, el tramo que llamamos la educación en debate, que trata de justamente eso, propiciar algunos debates profundos sobre los problemas y los desafíos de la educación y de la pedagogía. Y justamente voy a decir que Gloria, voy a hacer una síntesis muy ajustada, es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de grado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo el título de licenciada y profesora en pedagogía y psicopedagogía, lo que hoy es ciencia de la educación. Trabajó en distintos cargos en la mencionada universidad, es una reconocida investigadora en el campo educativo, recibió distintas distinciones por su tarea y publicó diversos libros y artículos que muchos de ustedes estarán al tanto. Gloria está jubilada, pero fue designada en 2014 como profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba. Máxima distinción que se le otorga, por supuesto, a quienes se desempeñaron como docentes investigadores en esa casa de estudios. Actualmente, además, tenemos el placer y el orgullo de que forme parte de esta universidad a través del Consejo Asesor que pusimos en marcha hace poco tiempo y cuya primera reunión, si no recuerdo mal, la hicimos en marzo de este año. Gloria, muchas gracias otra vez. Te escuchamos y la idea es que después, sobre el final, demos unos 15 minutos aproximadamente para preguntas que quieran hacer, que les pedimos las tramiten vía al chat, que es más fácil, en mi caso, para recogerlas y hacerlas llegar a Gloria. Gloria, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muy agradecida a la UNIPE, a los organizadores de este evento, a todos, a Adrián, por tener este momento para compartir algunas ideas con quienes se acercaron a la escucha. Es un placer para mí. En el título que asigné a esta presentación, expreso la idea de revisitar enseñanzas en la formación de docentes como base para la resignificación y recreación, no solo necesaria, sino en algunos aspectos de docentes. Lo planteo sobre la base de entender que en los años previos al gobierno neoliberal que cambiemos de tantos retrocesos en educación, particularmente desde la creación del INPOR, es mucho lo que se produjo y avanzó en nuestro país en materia de formación de docentes y constituye un ineludible punto de partida en toda proyección afectiva. Por haber sido parte activa en desarrollo en relación a ello en mi provincia, Córdoba, es que me permito sostener que, por supuesto, esto puede ser objeto de debate, no se puede dejar de reconocer que algunos aspectos quedaron inconclusos, quizás incomprendidos, y que es imposible obviar desde la segmentación y diversidad que caracteriza aún a nuestro sistema educativo a lo largo de nuestro centro de territorio, que se torna difícil sostener niveles de desarrollo con barrios. En todos casos, ese es uno de los principales desafíos de un proyecto educativo plural en el frente. En realidad, se trataría, en el marco de una apuesta igualitaria en términos de justicia educativa, sobre la base de contar con el Estado como garante de derechos irrenunciables, de asegurar un proyecto común, sin por ello dejar de dar lugar al desarrollo de peculiaridades idiosincráticas, entre ellas lo han pasado, única manera de sostener un proyecto educativo emancipado. Atento a esta anticipación, voy a plantear, entonces, en apretada síntesis, algunas temáticas y o líneas de investigación en las que he trabajado, explorado y producido en los últimos años respecto de las enseñanzas y los procesos de formación. En relación a ellas, daré cuenta de conceptualizaciones centrales, sostenidas personalmente, a modo de invitar a revisitarlas y colocarlas en diálogo con las propias versiones. Quizás una vía para fortalecer el campo de la didáctica como disciplina que teoriza acerca de las enseñanzas y sus especificidades en el campo de la formación de los niños. Todas están asociadas a recorridos en la propia historia de formación y trayectoria profesional, en batalla constante, constante, con huellas y marcas en el encuadre referencial. Remiten, por tanto, a la construcción en el tiempo de giros teóricos y metodológicos desde una obstinada convicción, conferir un estatuto de legitimidad científica y social a la producción en este campo. En esta clave, en procura de un andamiaje conceptual que configure una didáctica reflexiva, crítica y contextualizada con el propósito de otorgar sentido y densidad al propio saber en contraposición con la prevalencia de términos estelares asociados a ciertas hegemonías locales que vaciaron de sentido en múltiples ocasiones los principales temas en debate y, por ende, las producciones en esta disciplina. Lograr, además, tramitar de este modo la necesaria autonomía en términos sistémicos que posibiliten superar el límite de una producción concebida meramente como derivaciones didácticas de disciplinas de referencia. La opción fue dar cuenta de parte de estos desarrollos a modo de situaciones en una discriminación sólo a los fines analíticos, pues, en realidad, constituyen un particular entramado en nuestros modos personales de pensar, de decir, hacer, en didáctica y en la formación de la gente. Primer punto alto. Aún admitiendo la diversidad de opciones respecto de las formas de entender la enseñanza en la búsqueda por dar rigor y precisión al conceptualizar de estas prácticas su caracterización como prácticas sociales históricamente determinadas. En este clave de sentido, subrayar como notas distintivas su problematicidad, complejidades y complicidad, el estar situadas en un tiempo y espacio concreto, implicar a sujetos e instituciones en los que se movilizan historias, trayectorias, hábitos, representaciones, creencias, valores, también procesos de transmisión, reproducción, apropiación, producción, negociación, resistencia, entre otros. Destacará a sí mismo la tendencia a conceder la convulsividad que pone en juego con un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir explícita o implícitamente algún tipo de racionalidad las prácticas que se generan al interior del aula, aula en sentido amplio. Proceso complejo en tanto expresa el entrecruzamiento de cuestiones de directo orden, histórico, epistemológico, psicológico, lingüístico, socio-antropológico, ético-político. Se cobra forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que él, la docente, concreta en torno a una dimensión central y constitutiva de su trabajo. Cómo se comparte y construye el saber y el conocimiento. Imprincadas formas de relacionamiento que dan lugar a expresiones laberínticas, nada sencillas que explotan. Considerar estas notas distintivas entiendo requiere, al abordar la realidad de las prácticas de enseñanza, un esfuerzo de indagación acerca de su naturaleza, condicionantes, límites y posibilidades. Labor de suma complejidad en tanto los problemas no se encuentran claramente definidos y es necesario dilucidarlos desde situaciones que se presentan en muchas ocasiones como ambiguas y contradictorias. A su vez, por el desafío de objetivación permanente de condicionantes que operan sobre las enseñanzas a distintas escalas y niveles, macrosocial, mesos, la institución al fin del propio espacio del aula y sus desplazamientos de la especificidad de este quehacer debido a estos condicionamientos. De ahí la importancia de una actitud de búsqueda sistemática, donde ello por rastrear claves situadas de análisis e interpretación. Segunda puntuación. En el trabajo con docentes de los más diversos campos de conocimiento y diferenciados territorios, advertí el valor de dos tareas centrales en y para la formación. Amplíos registros en los enseñantes del acontecer en la cotidianeidad y por parte de especialistas y formadores, ampliar el sistema categorial de la didáctica a utilizar como referencia. Amplíos registros por agarrir la persistencia de decisiones ajustadas a la norma, a prefiguraciones y modelizaciones ideales, universalizantes, a un deber ser cristalizado que detienen efectivos prejuicios que obturan la captura y comprensión de diversidades, de manifestaciones idiosincráticas singulares. A partir de esta constatación, desde los procesos mismos de formación, traspasar sesgos, filtros interiorizados sin criticidad en el largo recorrido por la escolarización. Apostar, en cambio, a una suerte de prácticas de indagación, perdón, que permita traspasar los límites de la perspectiva subida, de todas las perspectivas, que nos acerque a la realidad con sus diferencias, aunque ellos disloque los propios puntos de vista, desplazar la propia mirada como un camino para miradas nuevas, aumentar la distancia crítica. Eso implica una actitud que no juzga, no lleva ante un tribunal, que interpreta que ha ido a una perspectiva determinada. Quebrar así las profecías que se autocumplen, la sensación persecutoria de la falta, lo que no salió bien en su comisión, lo que se debería haber hecho de otro modo, todo aquello que concluye, en muchos casos, por parte de maestros, maestras, profesores, profesores, en ausencia de deseo en relación a su trabajo. Es justamente desde estas nuevas lecturas, derivadas de memorias de experiencias documentadas y de aportes de investigación, que se advierte que estas prácticas, en su carácter de prácticas sociales, contextuadas y plurideterminadas, demandan para su comprensión una mirada desde el conjunto de categorías que conforman aquello que los especialistas han denominado temas clásicos de la didáctica, como de los nuevos constructos desarrollados en el tiempo al interior de la disciplina. Producción que necesariamente deberá ser complementada con otros aportes del campo pedagógico, como así también con los derivados por su pertinencia de los campos de las ciencias humanas y sociales, siempre desde una lectura multirefrencial. perspectiva que reconoce como ineludible atender a las formas particulares que los procesos de enseñanza adoptan en cada campo, áreas, disciplinas, como las particularidades que adquieren en diferentes contextos y situaciones. Desde estas ideas, adhiero prontamente al planteo del Glippin en cuanto a la insuficiencia de lo que ella vio en llamar la agenda clásica de la didáctica, así como las categorías que propone como necesario el llamamiento, que entiendo siempre valioso profundamente. En esta dirección, desde mi propia experiencia, señalaría además que resulta imperioso habría otras categorías que definen de cierta perplejidad en cuanto a temáticas que habíamos obviado en su desarrollo conceptual y de las que, en todo caso, se podría identificar solo un tratamiento disperso, tales como aula, clase, estructura de actividad, espacio y tiempo, agrupamiento, interacciones, relaciones con el saber, posiciones, jerarquías, relaciones de poder, entre tantas otras. Además, asumir el giro producido al recuperar la idea de transmisión y su redefinición como transmisión lograda e interrumpida, asumir, en tanto categorías centrales en relación a las enseñanzas y ahondar en los debates filosófico-pedagógicos acerca de la didáctica. Tercera puntuación. La necesidad de transformar el modo de abordaje en la enseñanza de la didáctica. Postulo en tal sentido enseñar desde propuestas diseñadas e implementadas en claves didácticas. Es generalizado ya que prepararse para la docencia no puede limitarse a estudiar solo los contenidos de la disciplina, condición necesaria, fundamental, pero no suficiente, y a cuestiones pedagógico-didácticas imprescindibles a los fines de la enseñanza. Cabe, entonces, preguntarse ¿qué saberes supone hoy la formación del profesorado? En mi perspectiva, se conmueven profundamente las visiones respecto de los saberes y conocimientos necesarios y todo intento de codificación resulte insuficiente. Se requieren, entre otros, saberes teóricos, saberes de referencia, disciplinarios, saberes construidos desde las prácticas cotidianas, contextualizadas, acerca de las prácticas, como saberes de experiencia. Todos ellos sometidos a discusiones críticas. Saberes acerca de la alteridad, a lo que es necesario remitir en un oficio en el que el interlocutor humano exige estar receptivo a sus señales, a sus gestos, que supone una ética de las situaciones singulares, desde la cual interrogar las relaciones con otros, otras, en cada caso, en cada situación. Saberes de la contemporaneidad, según mencionara, posibilitadores de la comprensión de los problemas y debates más importantes de la cultura, que habiliten un compromiso con la realidad epocal. También saberes, también esto es muy importante, saberes integración, saberes intermediarios, es decir, saberes herramientas para observar, analizar y escribir acerca de las prácticas. Esta opción vincula con una nota identitaria en la docencia, que es el desafío permanente de una doble intelección, que implica, articula la aprehensión y apreciación de procesos objetivos, realidades, contextos y ámbitos de actuación, y en simultaneidad, todo latinante a sus objetividades, las propias, las de integrantes de equipos, las de comunidades académicas de las que se participa y de los más diversos actores y organizaciones sociales, con los cuales se involucran. Apelar para ello, no aisladamente, sino de manera continua y sistemática, y además sistematizada, a procesos metacognitivos y metanalíticos, desde dispositivos que provean las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias, en modus operandi, al decir de pierdo el 10. Dar lugar en la enseñanza misma de la didáctica a condiciones que habiliten volver sobre las propias trayectorias, revisitarlas, revisarlas, recuperando imágenes, contando historias, compartiendo biografías, escuchar y registrar relatos, producciones en los más variados estilos, incorporar lo lúdico, el arte, en sus diferentes formas de expresión, comunicación. De este modo, desnaturalizar lo que fue por mucho tiempo naturalizado, recuperar vivencias y decantarlas en experiencias mediadas por el análisis, la crítica y la reflexión. Tarea que demanda necesariamente otorgar tiempo y crear las condiciones necesarias. Por eso, personalmente, insisto en el valor de enfoques deconstructivistas y reconstructivistas, puesto que la formación para dar lugar a prácticas transformadoras requiere volver sobre las matrices interiorizadas, que, según señalara, como no ser un objeto de procesos perspectivos fuertes, se actualizan con demasiada frecuencia ante los complejos cambiantes e imprevecibles sucesos en la cotidiana. Asimismo, al comprender que alguna de estas interiorizaciones no son de fácil desmontaje, su actualización en la inmediatez tiene todavía notable persistencia como notas características en las encendidas. Efecto colonizador muy fuerte, aun cuando el giro provocado con la recuperación de la categoría de transmisión haya enfatizado el valor de las enseñanzas como apertura a experiencias descolonizadoras y emancipatorias. Justamente, ello reafirma la convicción de que no hay otra manera de suscitar procesos con potencial efectivamente transformador al enseñar acerca de las enseñanzas si capitalizando además historias y trayectorias personales las mismas prácticas en los trayectos de formación, hacer de ellas objeto de estudio, de pensamiento y reflexión, desafío importante, pues implica colocar la mira en traza crítica, incluso acerca de las propias propuestas de formadoras. Para ello considero valioso propiciar la reconstrucción de experiencias, una manera de abordarlas y atender al desarrollo de disposiciones inelibibles, requiere habilitar formas expresivas, diferentes, un lenguaje pleno de sensaciones y emociones. En sintonía con esta visión, los relatos y textos reconstruidos serán luego objeto de reflexión y crítica a partir del intercambio con otros que hagan posible la incursión en ciertos planos de efectivación necesarios. Romper la soledad y el aislamiento para poner en diálogo distintas miradas y lecturas se torna justamente en condiciones básicas. De cualquier manera, la reconstrucción crítica a la que se convoque, si se trata de abrir a diversidad de sentido, tiene que plantearse en términos de una vuelta libre sobre situaciones objeto de análisis. No puede plantearse como imposición desde un lugar de autoridad, pues en esos casos se transforma más en una suerte de confección, podríamos decir, de acciones orientadas a la constitución del sujeto. La experiencia me ha mostrado que en la idea de recuperar sentidos es necesario un esfuerzo especial en dar lugar a un clima de credibilidad y confianza como precondición para una recuperación genuina de experiencias en docentes. Cuarta pregunta. Es en relaciones a estas postulaciones que doy forma a la propuesta de un dispositivo de análisis en clave didáctica de las prácticas de enseñanza como aporte personal desde las prácticas de formación y diferentes ámbitos de intervención. Su profundización en experiencias pacíficas y especialmente abriendo a inusitadas posibilidades que pueden tener lugar también en el marco de la virtualidad. Efectuará, en función del tipo disponible, una explicita acotada de sus principales características. Sería muy largo. En lo que hace a las clases, escuchamos con frecuencia decir qué clase interesante, dinámica, participativa o como contrapartida en algunas cosas. Qué clase floja, dinámica, incomprensible, poco sostenible. Pero estos juicios totalizantes nos dicen poco y nada respecto de las decisiones tomadas en su momento y si tuvieron la expresión o no en la práctica. Desde esta propuesta se procura, en cambio, explorar razones las decisiones que permitan comprender el acontecer, las resonancias en situaciones concretas en general. El análisis didáctico de una clase es en primera instancia deconstructivo, para avanzar luego en sentido reconstructivo. La reconstrucción, fundada en registros observacionales o relatos como memorias de experiencia, implica identificar principales actividades y acciones en ella, diferenciando momentos, segmentos principales en la estructura de la clase. La reconstrucción tiene lugar sobre la base de elaborar hipótesis interpretativas, inferencias acerca de lo que identificamos en un comienzo y las relaciones que establecemos con decisiones y supuestos racionalidades por parte del docente. Estas inferencias, conjeturas, requieren luego de una validación que se logra a partir de la triangulación entre sujetos con la perspectiva de otros docentes, estudiantes, investigadores, interpelando diferentes actores y grupos, utilizando diversas técnicas y cruzando los datos obtenidos, registros observacionales, entrevistas, análisis de documentos y producciones didácticas y producciones pedagógicas utilizadas, triangulación teórica también, contrastando la información recogida con desarrollos contextuales según las problemáticas identificadas acerca de contenidos, visibilidades, técnicas y procedimientos, actividades, materiales, agrupamientos, relaciones con el saber, interacciones, etc. En suma, toda clase pensada y desarrollada como propuesta de enseñanza puede ser objeto de análisis didáctico. El valor central de esta labor analítica no es evaluar la clase, sino volver a penetrar la clase y sobre la base de ello dar lugar a propuestas alternativas. En este sentido, me importa destacar que así como la fase cuya marca es la deconstrucción promueve el análisis orientado a la reflexión crítica de una clase particular. La fase de reconstrucción al articular acciones, decisiones y supuestas regionalidades da lugar a una manera diferente de ver la clase y abre posibilidades de recrearnos. Por lo mismo, este modo de operar articula con la instancia de elaboración de diseños de clases, por cuanto a los hallazgos que resultan de este pormenorizado trabajo analítico, despejan indicios desde los cuales imaginaros construir opciones diferentes para una misma clase. Un análisis de las características que estoy proponiendo entiendo que tiene que ver principalmente con el logro de bastante claridad por parte de las, los docentes que lo encaran, tanto de aspectos a sostener, mantener en sus programas, unidades, clases, como de otros que es necesario desechar o reformular. Una construcción que preserva a modo de repositorio personal un caudal de materiales y recursos didácticos a partir de las propias prácticas de enseñanza. De este modo, identificar acciones y decisiones que se consolidan en el tiempo y enriquecen las propias propuestas, más allá de que demanden resoluciones taxísticas en diferentes ámbitos y contextos. El análisis didáctico en los términos de alcance financiados se constituye como una alternativa, entre otros posibles presupuestos, para construir saberes acerca de las prácticas de enseñanza desde las prácticas mismas. Además, y en simultaneidad, desde mi visión, al requerir que se asuma en la indagación una posición en relación al conocimiento que es la requerida en procesos de investigación y utilizar a su vez las mismas herramientas teórico-metodológicas que en investigación social y, por tanto, didáctica, en los hechos, aporta la brecha existente entre investigación y docencia. Dicotomía de enorme esfuerzo y presencia en instituciones de educación superior y en universidades que es necesario disipar si apostamos a una profesionalización genuina de la docencia en educación superior independientemente del campo de conocimiento de que se trata. Las incursiones en esta propuesta en procesos de formación me han permitido elaborar nuevas categorías en el propósito de aportar herramientas conceptuales y metodológicas para su puesta en práctica. A la vez, hacer posible algunas rupturas con prefiguraciones universalizantes y estereotipadas de fuertes, fuertísimas, anclases y persistencia en las prácticas de enseñar. Un inatabado camino de indagación y producción personal. Quinto punto acento. Todo lo expuesto enlaza con la apuesta a una profesionalización genuina y no meramente retórica del trabajo de enseñar. Perspectiva que otorga a docentes una posición pública autorizada y les legítima como partícipes en la producción de conocimientos sobre las prácticas de enseñanza. Posicionamiento que debiera tener cabida, no solo en los ámbitos de desempeño, sino desde los procesos mismos de formación. Ello supone una puesta en valor de la actividad de enseñanza como responsabilidad sustantiva en el quehacer del profesor. Concedida desde una intencionalidad, el mejoramiento de la calidad de los procesos de producción, difusión, circulación, recepción y creación, recreación de conocimientos con un fuerte anclaje en la problemática social de nuestro tiempo. Visión enfatizar claramente ante cambios tan sustantivos en este tiempo en escenarios, guiones y escenas en las prácticas de enseñanza. Asociado a la idea de profesionalización, hace tiempo que se ha generalizado la importancia de apelar a la interiorización de prácticas reflectivas por parte del profesor, significado, significadas como un esfuerzo de inmersión consciente en el mundo de la propia experiencia. Un mundo cargado de comunicaciones, valores, intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, lo social e incorporado. Se procura hacer posible de esta manera para cada sujeto, reorganizar sus esquemas de pensamiento y acción, a la luz de categorías con mayor poder explicativo y problematizador de la realidad, que le permitan profundizar en las evidencias aparentes de lo que tienen. En este sentido, la reflexividad no puede producirse en una autojustificación complaciente que termine salvaguardando el estatutismo. Se trata, al decir de Castoriadis, de reflexividad en sentido fuerte, que implica una posición a construir, que desafíe incluso a volver sobre sí mismo y a ponerse en cuestión, que requiere ser adoptada y practicada como una manera de ejercer la crítica desde un compromiso epistemológico, ético y político. De este modo concebida, significa traspasar la autorreferencia, aprender a reflexionar sobre la base del diálogo, el trabajo colaborativo y la apertura a la crítica en contraposición a una cultura profesional que lleva todavía la marca de una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento. En la puerta cerrada, en soledad. En esta clave de análisis, se enfatiza la necesidad de pasajes en lo que a la docencia refiere, al decir de modoa, de una visión funcionalizada, de legitimidad delegada, que sostiene a profesores en una posición subordinada a la tutela científico estatal y o científico curricular respecto de especialista, para hacer hincapié en la idea de autonomía contextualizada, que tiene emergencia en el asociativismo docente y acompaña procesos de autoformación participada. De ahí el valor asignado al trabajo colaborativo, el énfasis en la conformación de colectivos docentes organizados, con una clara potencialidad para socializar y producir saberes y conocimientos desde y a las prácticas. Nueva cultura profesional que requiere, por cierto, desocultar los obstáculos enraizados en la propia cultura del trabajo. La elaboración de propuestas como alternativas a problemáticas emergentes requiere, por parte de profesores, una comprensión situacional, sólo posible desde una posición de reflectividad crítica contextualizada, que se integra a una estrategia de ciclos de experimentación sin un final preestablecido. Reflectividad que implica dar curso a una conversación con las situaciones en cada circunstancia. Conversación en tanto comprometida en procesos de mejora, actualiza sistemas apreciativos de valores en los que no hay cabida para la asepsia y la neutralidad. Desde este conjunto de postulaciones, direcciono la propuesta formadora en sintonía con la idea de un profesorado orientado a la indagación, que apuesta a que los y las docentes se constituyan en estudiosos de sus empeños. Profesionalizar la docencia en esta clave quiere decir que un o una docente debe poder dar cuenta, dar razón, tomar la palabra, decir, dar voz al por qué enseña lo que enseña, por qué y para qué lo hace desde luego. Nuevo marco sistémico que destaca la faceta intelectual en la docencia en lo relativo a su trabajo, en tanto enfatiza su necesaria capacidad para dar sentido, para reconstruir la razón de ser de sus prácticas, para reconocer algo frecuentemente olvidado, los efectos de sus intervenciones en aquellos a quienes van dirigidas sus enseñanzas. Capaz además de ello, de generar cursos alternativos a partir de ampliar de manera permanente sus marcos conceptuales. perspectivas que reclaman un desarrollo profesional como combinación de conocimientos fundados en teorías y prácticas que se utilizan en situaciones particulares, concretas, con posibilidad de ajuste flexible y creativo, es decir, que demanda una adaptación situacional, sin pretensiones de completud, de omnicomprensión, tomando distancia de prefiguraciones ideales que dejan en el desamparo manifestaciones de lo singular. Antes de finalizar, y es claro que lo que voy a expresar pudo ser el comienzo de esta presentación, algunas referencias al contexto. En apretada síntesis, entiendo que no es posible obviar desde ningún campo disciplinar, y la didáctica no está exenta de ello, que en la contemporaneidad asistimos a rupturas importantes, importantísimas, que nos reclaman un esfuerzo de comprensión en planos de mayor alcance, la necesaria interpelación respecto de cuestiones tales como El mundo que vivimos, nuestras sociedades, la cultura, las culturas, los problemas ambientales, climáticos, el ecosistema, el inconmensurable y acelerado desarrollo de la información y el conocimiento en la ciencia, las partes, las tecnologías, y su incidencia en la vida cotidiana, y no solo en los procesos formativos, la comprensión de claves epocales, las nuevas subjetividades y configuraciones identitarias, en particular de aquellos a quienes enseñamos en su singularidad y diferencia. No es posible obviar por lo mismo la urgencia de imaginar desde la didáctica propuestas a cortes a un tiempo que muestra la marca de una nueva etapa en la historia de la humanidad, más allá de sus controversiales manifestaciones, tiempos que reclaman propuestas en relación a grupos heterogéneos, a diversidades en pertenencias socioeconómicas y geográficas territoriales, vinculados a etnias, a pueblos originarios, a interculturalidad, a problemáticas de género, inclusión de estudiantes con capacidades diferentes, propuestas para cursos biogrados numerosos, para la mayoría de las universidades, entre tantas otras. Notas que anticipábamos, anticipábamos ya hace décadas, que se profundizaron, se podría decir, se extremaron a límites inimaginables a partir de la inédita y convocionante experiencia, experiencia que hemos vivido, estamos viviendo a raíz de la pandemia COVID-19, dadas sus manifestaciones concretas en diferentes realidades, según testimonios de actores directos y ya desde estudios y desarrollos investigativos. En función de hecho, junto a conceptualizaciones centrales que invitaba a revisitar a fin de debatir y, en todo caso, redireccionar las enseñanzas en formación docente, entiendo como prioritarias cuestiones a resignificar y a la vez recrear, que inexorablemente remiten a todo lo vinculado a la elaboración de alternativas didácticas innovadoras, que den respuesta a las múltiples problemáticas que plantea el desafío de la inclusión. en la perspectiva de garantizar en lo concreto el derecho a la educación para todos, todas, todes, anden atentos las nuevas y viejas desigualdades profundizadas y visibilizadas en toda su crudeza en estos tiempos de aislamiento, distanciamiento, distanciamiento social, preventivo y obligato. Propuestas que tomen nota e inauguren impensadas días para atender a los gravísimos problemas suscitados en este tiempo, de todo tipo, en los más diversos planos, con efectos de estigmatización, de discriminación y exclusiones, que dejan a grandes sectores al margen del conjunto societal, carentes de los derechos más elementales, con claras manifestaciones en educación. Como decía, cuestiones preexistentes y que la pandemia no hizo más que visibilizar en toda su crudeza. En relación a ello, y dado que no contamos con certeza, y en todo caso, como nunca, tenemos que prepararnos para actuar en un marco de incertidumbre, incertidumbre, con posibilidades casi seguras de permanencia, temporaria o no, de bimodalidad, resignificar y recrear la incorporación de la virtualidad, de todas las experiencias que se han recogido en este tiempo, pero de la virtualidad en sentido constructivista, lo que demanda un esfuerzo intelectual y creativo importante, en particular si se pretende tomar distancia de programas y proyectos con base tecnocrática, aun cuando se disfracen, como suele ocurrir, edulcorados al amparo de recursos discursivos, libertarios y críticos. Como resolver, no somos, no solo problemas materiales respecto, por ejemplo, a dispositivos de conectividad, que son los que frecuentemente se denuncian como generadores de desigualdad. Más allá de que, por cierto, pienso que es un acto total de justicia resolverlo, sino, además, como prestar particular atención a cuestiones de orden subjetivo, derivadas de lógicas propias de esta modalidad, a comprender e interiorizar, de modo de hacer posible que la transmisión de aquello atinente al orden de lo común sea posible. El escenario actual de interrupción de la forma en cómo venía sucediendo la escolarización ha puesto en caje las formas y los dispositivos con los cuales organizábamos las prácticas de enseñanza y los procesos de formación. La naturaleza y las condiciones del trabajo de enseñar para docentes y de aprender para estudiantes se han visto transformadas. La docencia, en tanto que hacer especializado, si bien socialmente ganó en legitimidad en tiempos de pandemia, ha operado un giro muy significativo en sus prácticas cotidianas y por lo mismo en los saberes requeridos. Nuevos y diversificados escenarios abren aún sin números de interrogantes que nos compelen a pensar y debatir colectivamente en procura de favorecer prácticas cotidianas a estos tiempos, a la vez que proyectar en previsión de futuros posibles. Lo porcen siempre con la mira bidireccionada a garantizar más y mejor formación para todos y todas, a tono con la apuesta a un mundo más justo con una distribución en mayor igualdad de bienes materiales y simbólicos. Un mundo en el que la igualdad implique dar lugar y respetar las diferencias. Un mundo de libertades y derechos en todos los planos sin repaseos ni distinciones de ningún tipo. Muchas gracias Gloria, ahí están los aplausos. Quedan unos 10 minutos, si alguno quiere hacer alguna consulta o comentario usemos el chat y yo se lo transmito a Gloria. Aviso que tendremos tiempo como para un par de consultas. Gracias. 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 Qué problema, ¿no? Ahora, ahora seguramente va a llegar alguna. Acá Ana Di Santo dice, pienso que es un ejercicio desafiante, la vez comprometido, el desmantelar aquello que está naturalizado. Tal cual. Personalmente pienso, y por eso lo planteo, uno a veces siente que es un tema que se ha remanido, ¿no es cierto? Pero es inacabado el trabajo que tenemos que hacer en la formación de docentes sobre esta cuestión fundamental. Fundamental. Porque en la enseñanza se juega muy fuerte el problema de la inmediatez, de las micro decisiones que el docente tiene que tomar, en función de las resonancias que generan los otros, todo lo que él ha preparado. Y en ese sentido, la inmediatez suele jugarnos trampa. En el sentido de volver a insistir sobre cuestiones que incluso entran en contradicción con nuestros propios supuestos teóricos. Gloria y Erika pregunta, ¿qué capacidades serían básicas para enfrentar la incertidumbre que estamos atravesando? ¿Qué capacidades serían básicas? No es un atodo. Poner a disponibilidad, poner a disponibilidad todas las disposiciones del sujeto, pero fundamentalmente desde una posición de reflectividad crítica, creativa. Y yo insisto en este aporte de una voz contextualizada, porque no crítico en abstracto, sino no reflectivo en abstracción, sino atento a las peculiaridades de las situaciones. Creo que hay que ampliar los marcos conceptuales, lanzarse a poner bajo sospecha las cuestiones que hemos sostenido por mucho tiempo, que queremos a veces que, yo siempre se lo agradezco, soy muy apasionada cuando presento mis ideas, quizás por eso no pregunto nada. Y eso hace pensar en cierta contundencia, y en realidad es porque soy una apasionada de esta temática en la que trabajo. Pero no quiere decir que uno no tenga que permanentemente estar abriendo preguntas sobre lo que sostiene, sobre lo que hace, sobre lo que propone, ¿no? Entonces yo creo que no hay un decálogo de capacidades, que hay que apelar. Hay un mexicano que decía algo que a mí me gustaba, lanzar a pensar lo impensable. Lo impensable, en tiempos sin certidumbre, animarnos a aquellos que nunca pensamos. ¿Qué nos faltó hacer imaginadas? Gloria, te traslado la última que está en algo en sintonía con esto. Decía, a propósito, vos hablaste de la deconstrucción, y entonces ahí, espera que se me movió, se lo digo bien. Susana preguntaba, bueno, ¿qué pasa en el caso de los estudiantes, no? Que están en los últimos años o que inician sus prácticas y entonces tienen ese doble rol, ¿no? Mientras son estudiantes, al mismo tiempo están ejerciendo la función de docentes, ¿no? ¿Cómo se puede leer esa doble pertenencia? Lo que pasa es que el trabajo de reconstrucción que yo planteo implica generar condiciones para una labor analítica, ¿no es cierto? Están invitando a volver sobre lo actuado para hacer un trabajo muy cuidadoso de análisis de las situaciones en las que se intervenen. Entonces, creo que en esos casos había que imaginar circunstancias que hagan posibles momentos para socializar con otros, otras, otras, las propuestas que se han puesto en funcionamiento y operar sobre ellos es un trabajo deconstructivo. La insistencia en la deconstrucción está muy ligada a lo que yo decía de no operar juicios totalizantes, que es lo que hemos naturalizado mucho y estamos muy acostumbrados a hacer, sino sobre las experiencias en respecto a hacer este trabajo muy artesanal que se asimila mucho a la labor de investigación, de construcción cuidadosa de los distintos momentos en las intervenciones, las acciones, las decisiones que se fueron tomando, las razones para ello, qué se vincula con lo que yo he dado en caracterizar a macro-deficciones y qué podría caracterizarse como micro-deficciones. O sea, las resoluciones que se construyen en la inmediatez para dar solución a los problemas que surgen y que no han podido ser anticipados y nunca han podido anticipar todo en el italiano. Bueno, Gloria, no, no, creo que está bien eso que apuntaste. Transmito la ultimísima y ya vamos al cierre que tiene que ver. No, pero pasa que tenemos, yo por lo menos tengo que ir a otra que tengo ahora a las 7. Sí, pero estoy acá, me quedo a mi cargo, entonces. Pero no, la pregunta es esta, mira, ¿cómo reflexionar es adentro de los institutos, entre los formadores? ¿Cómo enseñar a reflexionar a quien no es reflexivo, no? Vamos a hacer reflexionar a quien no es reflexivo, no es una cosa que se logra de un momento a otro. Yo creo que la primera cuestión central es generar, hasta las autoridades en los institutos tienen una cuestión central, ¿no es cierto? Pueden ser los propios docentes autoconvocados, pero hay que crear momentos, hay que generar condiciones para que los procesos reflexivos sean posibles. Tener momentos para, por eso decía, hay que trastocar algunas cuestiones que caracterizan la cultura del trabajo docente. Si no hay tiempos, no hay momentos, por ejemplo, se habla mucho de articular los aportes de quienes manejan más una perspectiva de la didáctica general con quienes trabajan desde las didácticas específicas o los que trabajan desde las disciplinas. Pero bueno, lo que pasa es que hay que dar lugar a momentos específicos para que sea posible trabajar de manera conjunta, colaborativa, ¿no es cierto? Y bueno, con una invitación permanente a generar procesos efectivos. La reflexión, yo lo mencioné a Tascuario, no es sencilla. Hay un libro, hay un texto, no te quiero demorar, pero hay un texto que nos llevó de España y circuló mucho en un momento que decía, ¿por qué insistir tanto sobre la reflexión en maestros y profesores si los maestros y profesores son reflexivos por naturaleza? Entonces, Tascuario, lo que dice, eso no es así, nadie es reflexivo por naturaleza. La reflexividad no es algo que nos viene en el ADN, diría yo, con perdón de Tascuario. Es algo, lo que él sí dice, la reflexión se construye, es una posición a construir. Entonces, no podemos decir que eso se ve de manera homogénea en todos los sujetos, ¿no es cierto? Eso se va construyendo según las singularidades, paulativamente, en función de que se vayan creando condiciones necesarias. Entre otras, un clima de credibilidad y confianza, como para que sea posible, ¿no es cierto?, interactuar con otros, sin sentirse enjuiciados. No solo por quienes están en posición de autoridad, porque un problema que se está presentando mucho en las aulas es la preocupación por el juicio de los propios padres, ¿no es cierto?, que no deja expresar en libertad, los propios compañeros. Entonces, lo que digo, la reflexividad es compleja, toma tiempo, es una posición a construir y ni hablar, si le agregamos lo que plantea Novoa, que tiene que ser contextualizada, no se puede dar en los tratos, tiene que referir a las condiciones concretas de las que se trata en cada caso. Muchas gracias, Gloria, muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias también a todos y todas los que nos acompañaron hasta aquí, como dije también ahí en el chat, pueden ver esta conferencia en el canal de YouTube de la Universidad, UNIPEAR. Y bueno, nos seguimos viendo a lo largo de la semana. Gloria, gracias, nosotros nos vemos en breve en la reunión del Consejo.